Bueno, comienzo informativo en esta semana de 360.travel y está muy bueno comenzar con una buena noticia porque vamos a hablar de Palma que estrena su primer ruta aérea regular con Nueva York. Es un día muy emocionante, histórico e importante. Ha subrayado la presidenta del Concel de Mallorca, Catalina Cladera, tras la recepción a los pasajeros, a la tripulación y a Patrick Quayle, que es el vicepresidente de la aerolínea que ha apostado por esta ruta. Hasta el 23 de septiembre, United Airlines, así se dice, operará tres vuelos semanales en cada sentido con avión Boeing 767 con una capacidad de 214 personas. Cladera también ha destacado que la nueva ruta podrá traer este año a unos 10.000 turistas a la isla y ha confiado que en el año 2023 este número se va a ampliar ampliamente. De mediados de los 70 hasta mediados de la década siguiente, la compañía Spantax realizó vuelos charters frecuente entre Mallorca y Estados Unidos. Pero desde esa época, las conexiones directas han sido totalmente escasas y nunca regulares. El directivo de United Airlines ha apuntado que dependerá de la demanda que tenga este año, que en la temporada 2023 se va a ampliar y pueda realizarse el periodo de operaciones y los números de vuelos. Aunque también se ha mostrado esperanzados por el interés que la ruta ha despertado en Nueva York y en otras ciudades pobladas del este estadounidense como Chicago y también Washington. No deja de ser una emocionante noticia para este sector del país. Hablamos de Palma que desde la década del 70 no tiene vuelos regulares, como lo contábamos recién, solamente algún que otro vuelo charter. Bueno, desde este momento y desde este mes, el mes de junio, vuelve a tener desde la mano de esta empresa aérea vuelos regulares, principalmente a Nueva York y puede extenderse a otros lugares del este norteamericano en los próximos meses. Bien, muy vinculado con la reactivación turística. Por supuesto, nos vamos hacia Panamá para hablar de lo positivo de ciertas alianzas comerciales que se están realizando en el país para poder justamente reforzar esta recuperación y sobre todo proponer mejores servicios. Entre las alianzas, las más destacadas son las establecidas por Hotel Vets, el programa Panamá Stopover, Copa Airlines Air Europa y las agencias de viaje en línea Xperia y eDreams. De acuerdo con Promptour, organización dedicada en el ismo a promover y comercializar la industria, las alianzas reactivaron la demanda desde mercados claves como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania. En ese sentido, se precisó en un comunicado que poco más de un año, Hotel Vets, el banco de camas más grande del mundo, incentivó el acceso a hoteles, productos y servicios turísticos con un resultado de 103.667.458 dólares. Por su parte, el programa Panamá Stopover, en conjunto con la aerolínea Bandera Copa, para el mercado de Estados Unidos y otros países prioritarios, a 10 meses de su implementación, generó 62.830.000 dólares. Acuerdos con Eure Europa y las agencias de viaje en línea Xperia y eDreams atraen la atención de los miles de usuarios con intención de viaje que visitan sus plataformas para guiarlos a realizar su reserva de forma fácil y rápida. El director general de PromTour, Fernando Fondevila, precisó a la prensa que Expedia puso en marcha una campaña digital con contenido basado en la marca turística Vive por Más, que promueve historia, cultura y belleza natural del país canalero. La serie denominada El Próximo Turno, que está disponible en una plataforma digital única, permite a los espectadores disfrutar del contenido y obtener más información sobre las ubicaciones y posteriormente, de forma rápida y fácil, hacer su reserva de hospedaje y actividades en Panamá. De cara a una temporada alta que ya se está viviendo, Panamá pone al servicio de todos los turistas facilidades para ver tu viaje, reservarlo, comprarlo, trasladarte y disfrutar en este hermoso país centroamericano. Seguimos en el mundo informativo y vamos a hablar específicamente de algunas estrategias que Armengol comparte con Argentina y tiene que ver específicamente con el turismo sostenible. La presidenta del Gobern, Francina Armengol, se ha reunido con el ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lámenz, con quien ha compartido estrategias de turismo sostenible en el marco del viaje oficial que estos días realiza en este país. Dice, durante el encuentro, la presidenta ha tenido la oportunidad de dar a conocer las iniciativas en materia turística que se ha impulsado en Baleares en los últimos años y así también como la apuesta que el Gobern ha hecho por un modelo centrado en la calidad y no en la cantidad. Hemos podido también hablar de situaciones estratégicas en la política internacional y de cómo en estos momentos el nivel turístico que tienen las islas a nivel mundial puede ayudar al planteamiento que se hace en Argentina como país en esta materia, ha indicado en conferencia de prensa Armengol. En este punto también ha asegurado que el ministro argentino ha mostrado mucho interés en la nueva ley turística balear aprobada recientemente y que implica mejoras ambientales y de seguridad para los trabajadores poniendo en valor el motor económico desde la innovación. Previamente a este encuentro, la presidenta se había reunido con la embajadora española en Argentina, María de Jesús Alonso Jiménez y con diputados nacionales, impulsoras de la reciente aprobada ley del aborto, así como con miembros de la Casa Balear de Buenos Aires donde Armengol entregó dos certificados de reconocimiento de víctimas del franquismo a los familiares de los asesinados Julia Fullana y Salvador Riera. Con este encuentro también, la presidenta finaliza su agenda en Buenos Aires, continuando su viaje oficial en Argentina con varios actos en la ciudad específicamente de Rosario y posteriormente se va a desplazar a San Pedro donde está previsto que celebre este fin de semana el pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el exterior. Bueno, una visita con muchos puntos positivos de Armengol en la República Argentina pero resaltamos particularmente y específicamente este acuerdo de distintos tipos de estrategias de turismo sostenible para trabajar conjuntamente con la República Argentina. Seguimos hablando de turismo sostenible y turismo responsable, pero en este caso nos vamos hacia Bali para poder hablar de su promoción turística que mucho tiene que ver con esto. Los responsables del turismo de la isla indonesia de Bali se han unido en Kembalik Bekik una iniciativa colaborativa que defiende las iniciativas de turismo verde en dicha isla. Las partes interesadas del turismo de Bali se han unido para Kembalik Bekik El Buen Retorno una campaña colaborativa que defiende las iniciativas de turismo verde. Y es que a medida que la industria turística de Bali intensifica sus esfuerzos de recuperación después de la pandemia, las partes interesadas de la industria se han unido para esta campaña de colaboración. Las empresas locales y ONG se unieron al gobierno apoyando la recuperación de un turismo, pero más verde. El movimiento es cada vez más grande, ha destacado Aska Hamakawa, fundadora y directora ejecutiva de Earth Company. Pero esto no puede ser logrado solo por unos pocos grupos pequeños. Debe tener un impacto colectivo por parte de las partes interesadas multisectoriales y sin la iniciativa y las acciones comprometidas del gobierno, la implementación en toda la isla será muy difícil. Para Hamakawa, un 81% de los viajeros dicen que los viajes sostenibles son importantes para ellos. Y hasta un 59% dice que quieren dejar los lugares que visitan mejor que cuando llegaron, citando una reciente encuesta de booking con más de 30.000 personas en 32 países y territorios. Si Bali pudiera convertirse en la capital mundial del turismo sostenible o incluso mejor, en la capital del turismo regenerativo, la isla podría ser el modelo a seguir para el futuro del turismo. Bueno, no solo hablando de turismo sostenible, sino también de turismo regenerativo, que va a un paso más. Bali ofreciendo esta promoción turística que te invita a visitarla, pero justamente esto, ¿no? Teniendo la conciencia de preservar y mejorar el espacio. ¡Gracias! Gracias.